Nos encontramos aquí en el sector 1 de noviembre del asentamiento Humano Cerro Vecino Huascata. Estamos aquí en el canal de riego que se está comiendo otra gestión municipal. Todo ha quedado en promesas de la canalización de este canal de riego que está administrado por los regantes y también por la municipalidad de Chaclacayo. Ya anteriores gestiones se habían comprometido en la canalización de este canal pero hasta el día de hoy no ha sido posible. Por eso le pedimos al nuevo señor alcalde Sergio Guaygorria que también tome cartas en el asunto sobre esta problemática que ya tiene muchísimos años sin poderle darle solución. Cuando este canal de riego se seca para su mantenimiento las personas que habitan en este sector pues son víctimas de los olores putrefactos y también la aparición de alimañas como ratas y ratones. Por eso este es un trabajo que le va a quedar ahora al señor que ha sido pues electo como alcalde del distrito de Chaclacayo, señor Sergio Guaygorria. Desde aquí del sector 1 de noviembre en el asentamiento Humano Cerro Vecino Huascata les reportó para ustedes en la cámara de Láser Mic TV Canal 3 Daniel Raúl Abarca. Lav harbor tragic Torre 24 Daniel Raúl Abarca. darf anyone suggest que lo Top 40 Ed evening de los вами. Daniel Raúl Abarca. la 2020 en torre 24 enige Timesか